Escucha, ha llegado el momento de que aprendas el camino del guerrero. Y aprender ese camino supone dar siete pasos. Solo siete. Es un viaje corto. No, algunos tardan toda una vida en darlos. ¿Entonces cómo debo empezar? En el primero serás respetuoso con tu adversario. Por mucho que lo odies. Por mucho que te odie. El segundo implica valentía. El temor nos aleja del camino. En el tercero serás compasivo con los más débiles. Recuerda que un rival que te debe la vida es siempre más valioso que un rival muerto. En el cuarto busca la justicia. Tu justicia, no la de los demás. En el quinto busca la verdad. Muchas veces la espada hiere menos que una verdad. Y en el sexto no prometas. Nunca. Nada. Hazlo. Ha dicho que eran siete pasos. Falta uno. Lo sé. ¿Cuál es el séptimo paso?